Llegamos al último personaje que nos vino en este DLC 5, este es Dabura y bueno vamos a ver aquí lo que son sus movimientos Tenemos lo que es el mazo, que si no me equivoco ese ya está incluido en el juego con otros personajes Tenemos también lo que es la llama del mal, esa es específica de él, no la he visto en otro personaje más Tenemos lo que es la saliva petrificante también, la carga al máximo, onda de energía al máximo y la ráfaga maligna Aquí los que veo que son como se puede decir específicamente de este personaje es la ráfaga maligna, la saliva petrificante y la llama del mal Por ahí corríjame en los comentarios si estoy equivocado y han visto algún otro poder que sea solamente de este personaje Y el golpe rompedor, bueno ahorita vamos a ver lo que se puede hacer en el modo entrenamiento Bien, comencemos con los combos básicos de este personaje Ya saben, primero el ataque débil Oye, saca la espada eh Me gusta que te ataca con la espada desde el principio Tiene un combo de 9 golpes, este tiene el combo mayor de los 4 personajes que vinieron en el DLC E incluso un golpe más que Tapión, ya que Tapión da 8 golpes, este da 9 Ahora vamos a ver lo que es el combo con el ataque básico fuerte Bueno, un combo de 5 golpes, ahí no sé por qué no hizo el conteo otra vez Ahí está, ahora se hizo el conteo de los golpes, son 5 en total Vamos a hacer una pequeña combinación entre ambos, ataque básico débil y fuerte Ahí está, un pequeño combo, ahora vamos a hacer un combo un poco más largo, igual combinación entre ambos Ahí está una combinación entre ambos, ataque básico débil y fuerte Bastante bueno el combo, 11 golpes Incluso me gusta porque desde el principio saca la espada como ataque básico Después utiliza una ráfaga de ki Vamos a aplicarlo una vez más Y puedo continuarlo otra vez eh, puedo continuarlo otra vez Puedo continuarlo otra vez el combo Ahí está, puedo continuar el combo una y otra vez Ahí con el ataque básico débil y fuerte, una gran combinación Obviamente tienes que hacerlo de manera precisa, de lo contrario se corta el combo Y bueno, ahora vamos a ver lo que son los ataques especiales Tenemos aquí el ataque de mazo Como les digo, ese ya lo había visto yo en otros personajes Un ataque muy básico de varios personajes Vamos a ver lo que ahora es la llama del mal Oye, ese está de bastante alcance Vamos a ver si lo alcanza desde aquí, distancia media larga Y tiene una gran distancia eh, a ver desde aquí No, ahí ya no lo alcanza, solamente es como una distancia media Ahí está, bastante bueno este poder La llama del mal eh, ahora vamos a ver lo que es la saliva petrificante Ahí está, según lo escupimos y queda congelado por un momento ¿Cuánto dura? Uno, dos, alrededor de dos segundos nada más Le podemos hacer daño, si le podemos hacer daño Pero solamente lo lanza, no puedes continuar un combo mientras está así Solamente le pegas y lo lanza A ver si lo, lo, este, hace un lanzamiento del enemigo hacia el otro lado La carga al máximo, bueno de ahí está Su aura maligna Tenemos lo que es también la onda de energía al máximo Que ya la conocemos, ahí está Bastante épico el grito de Dabura La carga, este, la onda de energía al máximo Ahora vamos a ver lo que es su ataque definitivo Específico de este personaje o exclusivo La ráfaga maligna ¿Qué se supone que hace? A ver Bueno parece que Vamos a hacer que nos Superalma activada La lucha real empieza Ahora vamos a ver que nos ataque Tal vez sea que nos tenga que atacar Que nos ataque débilmente A ver ¿Por qué no nos ataca? Demasiado débil que no, ni siquiera se mueve para nada Ahora Bueno ahí está, eh Ahí está De esa manera funciona el ataque definitivo Cuando te ataca Te desapareces Y le lanza su ataque final Su ataque definitivo Bastante bueno Ahí está una vez más Muy bueno, eh Muy, muy bueno ese ataque Definitivo Obviamente tienes que ser muy preciso Para pegarle De lo contrario Si lo activas en un tiempo Que él no te está atacando Puede, puede que lo falles Es muy fácil de fallarlo ¿Cuánto, cuánto gasta de aquí? A ver Gasta tres barras de aquí nada más No está tan mal Si lo llegas a apoyar Aún tienes oportunidad de recuperar Tu barra de aquí rápido Y bueno Ahora que hemos visto Todos los ataques especiales Definitivos y combos De este personaje Vamos a darle a Picurus Uno contra uno El señor Picurus Sin duda Quedrá desquitarse Después de esa cantidad De poderes definitivos Que le apliqué Así que vamos a darle La oportunidad Que se vengue aquí De nosotros Si puede, claro No sé qué intentaba hacer ahí Parece que se fue de paso No vio cuando me desaparecí Vamos a ver si le puedo aplicar Cada uno de los poderes especiales Como ahí está el mazo Ahora la llama del mal Vamos Picurus Adelántate Ahora Bien La llama del mal La saliva petrificante A ver si lo puedo congelar Uy no puede ser Exactamente cuando iba A lanzársela Me alcanzó a pegar Le lanzamos la Ja 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 Qué manera de congelarlo En el aire Qué manera de congelarlo En el aire tan buena Vamos a cargar Nuestra energía Al máximo Cuidado con ese poder De Picurus Ya no me alcancé A quitar mi carga Cuidado Cuidado con ese ataque De energía de Picurus Una vez más Ahí está Haciendo combinación De ataque básico Con ataque especial Ahora vamos a ver Si le puedo aplicar Lo que es la ráfaga maligna Venga Picurus Atácame Ya sé que tienes ganas De golpearme Y no puede ser Me quedó bastante lejos Me quedó bastante lejos Pensé que se me iba a dejar venir Pero no Vamos a tratar De escondernos Un poco detrás De las montañas Para cargar nuestro ki Espero que Picurus Me dé Ay no No me da la oportunidad De esconderme Necesito cargar mi ki Súper rápido Ahora que está tirando Su Su cañón de as Vamos a aprovechar Para cargar nuestro ki No puede ser Cómo es que me dio Desde atrás De esa roca Ese sí que fue Un super bug Vamos a ver Si le puedo aplicar Mi super poder Definitivo Ahora Picurus Muere Toda la cantidad De vida Que le bajé Estuvo súper épico Ese ataque De Dabura Como pueden ver Como pueden ver La computadora Puede ser muy predecible A veces Es muy fácil De pegarle El poder Definitivo Con este personaje Yo creo que Cualquiera Yo creo que Cualquiera Que se te deje ir Así agresivamente Se le puedes pegar Muy fácil Porque lo lanza Muy rápido Y bueno No te agarra Desprevenido No sabes Cuando te va a tirar Un ataque Definitivo Dabura Y bueno Espero que les haya gustado Esta demostración De combos Ataques especiales Y definitivos De Dabura A mi me gustó Bastante este personaje Me gusta que le hayan Puesto la espada Y esos ataques Que tiene También son muy buenos Espero que les haya gustado Este video Recuerden apoyar Dejando su like Si les gustó Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!